A ella le gustan las flores jazmín. Las flores jazmín se caen, pero igual seguís oliendo. Deja su perfume y ella es así. Ella por más que no está, es positiva, recordar, pensar en ella. Se queda impregnada en tu memoria, está así, no sé, es delicada, es olorosa, es... No puedes dejar pensar en ella. Y cuando él apareció en mi vida, giró 360 grados, más incluso. Cambió todo, cambió mi perspectiva de vida. Cambió mi sentido, mi rumbo. Fue mi cabla tierra, también. ¡Sorpresa! Bueno, yo quiero que mi profesión sea ser doctora, porque esa es mi especialidad. Sí, solamente porque sí y no hay caso. Nosotros estábamos haciendo todos los estudios normales, todos normales. Hasta que llegó la semana 24 y íbamos a hacernos la 3D. Y ahí el doctor agarra y me dice que veía que tenía un poco de hidrocefalia, un poco de líquido acumulado. Que él sospechaba que podía ser toxoplasmosis, pero no estaba seguro. Recién se sabía cuando nazca. Y con esa noticia... No sé... Es tu primer hijo. Qué poco de vida. No sé. No sé. Y bueno empezamos a consultar médicos y médicos. Unos buenos, otros malos, te digo así. Porque había médicos que con toda la frialdad del mundo nos decían, Tu hija no va a nacer O si nace no va a llegar Porque vos imaginate lo que estar planificando Pintar la pieza, poner la cuna La ropita, todo eso, el oviy shower Todo lo que no va a ser un padre normal hoy día A tener que pasar a consultas A otro especialista, a este especialista A planificar que cuando nace tu hija va a estar en terapia Ese día que supimos el diagnóstico de Lua Yo me acordé que yo tengo una materia en la facultad Y yo expuse sobre las malformaciones congénitas Y me había tocado espina bífida Yo y mi marido nos fuimos y nos encerramos en casa Y no, no nos fuimos a trabajar, no nos fuimos a estudiar Creo que como dos días por ahí nos quedamos encerrados Uno se imagina una cosa, o sea, por todo el diagnóstico Y me dieron, practicando me dijeron que mi hija va a ser un monstruo Y yo tenía que ser fuerte Tenía que ser fuerte para mí Para mi señora Y hasta que le vi a Lua Y cuando le vi a Lua se me abrió el cielo Porque era totalmente lo contrario A lo que varios médicos me dijeron Y nació Lua Y cuando le he visto Cuando le he visto, sí, valía la pena Cualquier cosa valía la pena Ella empezó a ir sateletón a los cinco meses Qué linda estás Sí, conseguí Eso, muy bien Primero hago mis ejercicios Y... Pues recién juego Con el chancho Yo le puse el nombre Chanchín Y tiene monedas de colores de juguete Y en Teletón, sinceramente, encontré una familia Con los fisioterapeutas, con la gente Mismo con los recepcionistas Con los que nos atienden ahí Y eran gente que día a día lian con esas cosas Lua empezó a gatear Gracias a Teletón Lua se paró Gracias a Teletón Y a los dos años, dos años y medio Empezó con el andador Y Lua dio sus primeros pasos Gracias a Teletón Todos los días son increíbles Ahora, cada cosa que hace es increíble Porque pienso en eso casi el 90% del día Porque a veces le miro y digo Hija, lo que tengo que pasar para que camine así O para que esté así A veces le miro y no puedo creer Y de repente cuando ella agarra Y se empieza a desenvolver sola Cosa así que yo no pensé realmente que Iba a poder ver O que iba a llegar el día en que pudiese ver Llevo seis años De decirle todos los días Todos los días le digo que me siento muy orgullosa de ella Y que me siento muy orgullosa de ser su mamá Y ella Somos nosotros los que marcamos los límites Somos nosotros mismos los que a veces nos ponemos cosas Uno no se da cuenta que a veces cuando tiene salud Es libre Lindo sería si las personas vivían pudieran ver la vida Desde ese ángulo A tiempo que no le ocurrió las peores desgracias Que se yo Perdiste todo Un día tuviste todo Un día perdiste Te quedaste sin nada Y arrancar de vuelta Si vos tenés la posibilidad de levantarte por vos mismo Y seguir de vuelta Tenés 90% de victoria Y eso me enseñé algo Ya Un día Un día Un día Gracias por ver el video.